¿Qué es el proceso de investigación en la Facultad de Medicina? La antigüedad de los grupos y el número de doctores e investigadores que teníamos en los grupos y la producción de acuerdo a esa antigüedad y a ese número de doctores. Entonces de acuerdo a ese diagnóstico se decidió hacer una reingeniería de grupos y también dejar unos lineamientos muy claros en investigación y estructurarla aún más para mejorar nuestros indicadores y visibilidad de la investigación y poder convertirnos en unos referentes a nivel nacional y posiblemente internacional en nuestras áreas de medicina, en investigación, tanto en la parte básica como en las clínicas quirúrgicas, en salud pública, en ética, en educación médica, en las diferentes áreas que tenemos en investigación en las facultades. Y por eso es que estamos estructurando, por eso es que estamos metiéndole mano fuerte y organizando toda la investigación en las facultades. Esto también es importante porque de acuerdo a este modelo que está siendo exitoso y que está encarrilando la investigación en la Facultad de Medicina, se está decidiendo desde la Dirección Nacional y a nivel institucional que esto sea algo que se replique en todas las facultades. El presupuesto se maneja desde la Dirección Nacional de Investigación. Sin embargo, te digo también que una directriz importante que se está manejando desde la Dirección Nacional de Investigación es que queremos que nuestros investigadores participen en convocatorias externas, o sea, queremos ver consecución también de financiación a través de convocatorias externas, queremos hacernos visibles, sabemos de la calidad de nuestros investigadores, sabemos que son buenos y que tenemos con qué obtener financiación externa, no solo a través de Conciencia, hasta esta Banco de la República, pero también hay proyectos o programas de departamento, de secretarías que podrían apoyarnos en un montón de investigaciones que van a tener gran impacto. Yo siempre le he dicho a los investigadores, a mis investigadores, que no pueden hacer ningún proceso de investigación si no hay vinculados estudiantes. ¿Por qué? Porque esa es la razón de ser de nosotros. O sea, nosotros estamos en una universidad, nosotros no estamos en una institución que investiga solamente, sino estamos en una universidad donde nosotros educamos, y para nosotros ese proceso formativo de los estudiantes es fundamental. Entonces, no se puede llevar a cabo ninguna investigación en la universidad que no involucre estudiantes, eso es fundamental. Se tienen los semilleros, los semilleros de investigación, que esos son formados en cada facultad y hacen parte de los grupos, ¿cierto? En las últimas directrices de investigación también de la universidad, los semilleros deben hacer parte de los grupos de investigación. Ahí sí se incentiva mucho a los estudiantes para que participen en investigación, los acompañamos, que empiecen a sentirle amor por eso. Para hacer investigación, primero le tiene que gustar a uno, ¿cierto? Es un gusanito que le pica a uno y que eso sigue con uno toda la vida. Requiere de mucho esfuerzo, requiere de compromiso, de sacrificio muchas veces, de trabajo en equipo porque uno solo no logra hacer nada. La perseverancia, alto umbral, a la frustración, muchas ganas, no sé, estudiar mucho, es una conjugación de cosas. Pero lo que te digo es, el investigador lo siente y puede que te digan, es que vea su tiempo para elaborar es este, pero yo investigo todo el tiempo y yo estudio todo el tiempo, ¿cierto? Entonces uno no tiene horas, el momento de inspiración puede llegar a las 2 de la mañana o a las 3 y a esa hora estás trabajando. Entonces al que le gusta le sabe y yo el único consejo que le doy a los jóvenes que sientan que les gusta investigar, que se metan de cabeza y que nunca paren.